Hola, buenas tardes a todos, soy Estefanía de parainmigrantes.info y seguimos con nuestra sección de Para Inmigrantes al Minuto. Hoy contestamos a DS que nos ha dejado un comentario a través de Instagram y nos preguntaba si para la renovación de residencia para prácticas se podría hacer a través de Resara dirigiéndolo a la delegación de gobierno de la ciudad donde nos encontremos. En este caso DS lo ideal sería hacer la renovación a través de la plataforma Mercurio. Es cierto que también lo puedes presentar a través de registro electrónico o a través de cualquier registro de su delegación de gobierno, pero lo ideal sería hacerlo a través de la plataforma Mercurio, ya que la solicitud va a llegar directamente a la oficina de extranjería correspondiente.